Gracias, buenas tardes. Ante la situación tomaron herramientas para intentar tapar los molestosos hoyos que presenta el indicado camino vecinal. Agregaron que para que la gente pueda llegar a los últimos rezos de una persona de la comunidad, se animaron a mejorar con pico y palas el camino, en aras de que la gente pueda llegar al homenaje póstumo. Porque al estar el camino en la condición que está, aquí no iba a poder pasar los vehículos que puedan venir a cumplir con nuestro compañero. Eso da pena y vergüenza. Y esta carretera, si se encaja y se encuneta, ya se acabó lo problemático aquí en esta lomita. En cuanto al servicio de agua, sostienen que las mujeres andan desorientadas con vasijas en busca del preciado líquido. Aquí casi cuando llueve no viene nadie. Y nos hemos cansado de llevar solicitud. Las mujeres y las pobres andan camino arriba y camino abajo, con las cacerolas viendo agua, pero no hay agua porque ya están dispersas. Las autoridades por aquí lamentablemente nos han abandonado. Piden a las autoridades tomar carta en el asunto porque están viviendo momentos difíciles como consecuencia de dichos problemas. Que nosotros aquí estamos huérfanos de autoridades gubernamentales. Hay problemas desde cinco años en el acueducto, que no tiene agua, porque está directa el agua. Manifestaron que son alrededor de cinco años sufriendo sin agua y el camino durante toda una vida. Expresaron estar huérfanos de autoridades, ya que las mismas no miran hacia la comunidad de Babor para resolver los problemas que afectan a esa comunidad. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Adiós.